La más reciente encuesta de la consultora costarricense Sid Gallup en Nicaragua, auspiciada por Confidencial, revela que casi el 70% de los nicaragüenses consideran que no existe libertad de expresión en el país y el 57% no se sienten seguros de brindar declaraciones a medios de comunicación independientes, en un contexto de criminalización del ejercicio periodístico en Nicaragua por parte de la dictadura. A pesar de la censura y el control político del régimen en los medios tradicionales en radio y televisión, los medios independientes en el exilio que informan a través de internet y redes sociales siguen siendo la fuente de información creíble y confiable para los nicaragüenses, como lo demuestra esta encuesta. El mismo estudio revela que el 57% de la población no escucha las cadenas de radio y televisión de Daniel Ortega y el 53% nunca o casi nunca escucha los monólogos diarios de Rosario Murillo. Conversamos con los periodistas Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias y Presa Política entre 2018 y 2019, el cronista deportivo Miguel Mendoza, encarcelado en 2021 por opinar en las redes sociales, y con Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Todos ellos fueron desnacionalizados por la dictadura en venganza por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de prensa. Y aparecen en esta encuesta entre los periodistas con los mayores porcentajes de opinión favorable por parte de la población. Hablamos sobre los desafíos del periodismo en el exilio, el fracaso de la narrativa oficial y el papel de las redes sociales y la ciudadanía para mantener viva la última de las libertades que la dictadura no ha podido acabar, la libertad de prensa. Gracias Lucía, Miguel y Álvaro por conversar con nosotros en este programa. Miguel, en la última encuesta de opinión pública de Sid Gallup en Nicaragua auspiciada por Confidencial, vos te ubicás entre los periodistas con mayor credibilidad en el país después de Lucía Pineda y de Carlos Fernando Chamorro. ¿Qué te dice a vos que permaneciste más de año y medio en prisión estos resultados? Bueno, en primer lugar es una agradable sorpresa porque de las cosas que persigue el periodismo es tener credibilidad porque si no la tenés estás muerto, dedícate a otra cosa. Y me alegra estar con, no solamente junto a Lucía, con Carlos, sino con el resto de colegas del periodismo independiente que pasan miles de dificultades para llevar la noticia. En lo personal, pues es motivo de orgullo. Se trata de una encuesta, según vi, con más de 800 personas, elaborada a través de teléfono celular. En Nicaragua es bien difícil que la gente esté opinando, trata de hacerla del huehuense, dice una cosa y piensa otra. Y cuando los ciudadanos de Nicaragua sí atreven a responder una encuesta, pues entonces es motivo de reconocimiento para ellos porque hay gente todavía hablando y confiando que este tipo de cosas son meramente con una metodología profesional. La gente se siente bien identificada por lo que yo pasé incluso desde el 2018 cuando empecé a hablar sobre la crisis y la violación de los derechos humanos, de la dictadura. Mis redes sociales empezaron a crecer de manera exponencial. O sea, estás hablando que la gente cree en mi trabajo y eso lo agradezco. Y hasta el momento no me han, no me han desmentido una sola noticia porque yo les he dicho, yo ocupo un truco, espero que otro la publique, entonces después la publico yo. Ese ha sido el truco. Y cuando he dado noticias es porque hago las de ustedes, porque está confirmada. Lucía, en la lista vos figuras como la periodista con mayor reconocimiento entre los consultados, pero también hay otros generadores de opinión de la propaganda oficial. ¿Cómo se están informando las audiencias y cómo se puede discernir entre la noticia y la mentira de la narrativa oficial? Pues yo siempre lo digo, yo le doy la honra y gloria a Dios porque uno sigue haciendo su trabajo y esos reconocimientos vienen. Yo siempre digo, esto viene de Dios. Lo otro es que sin duda alguna la gente se sigue informando con la prensa independiente y eso que hemos nosotros estado desde el exilio, perseguidos, confiscados, encarcelados. Y entonces creo que siempre siguen buscando pues a los medios y periodistas que le informan la verdad. Hay otro sector obviamente de los consultados que pues también ven algún tipo de programa de opinión de los sandinistas, pero tal vez pues se puede explicar porque ellos sí realmente están saliendo mucho, ellos salen diario en la tele, tienen ese otro medio, pero nosotros tenemos el otro medio bastante poderoso, ya, como son las redes sociales, como son nuestra credibilidad y nuestros medios que han sido pues bastante perseguidos y detrabajados. Hay algo valioso que lo destacan incluso algunos analistas. Yo estuve en un foro sobre los medios de comunicación en Nicaragua, de la región, de los perseguidos de América Latina. El periodismo en Nicaragua tiene público, le llega a su público, le llega a Nicaragua. Y esta encuesta también vuelve a confirmar algo que yo también lo he dicho en varios espacios. Los medios de comunicación siguen siendo creíbles. La iglesia católica, la iglesia evangélica y tercero, los medios de comunicación como instituciones más creíbles. Yo creo que es una buena noticia porque nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestros productos, nuestros contenidos, se leen, la gente nos sigue, se brinda pues información verificada. Es cierto, nosotros no somos infalibles, o sea, nos podemos equivocar, pero hay que tener siempre la valentía y la humildad de reconocer que también nos equivocamos, porque es una de las profesiones más imperfectas que hay, ¿verdad? Y creo que siempre hay que tener pues eso, la humildad de decir, bueno, vamos a rectificar algún tipo de información. Álvaro, cuando se les preguntó si escuchan las cadenas de radio y televisión de Daniel Ortega, más del 50% respondió que nunca lo hace y el 42% aseguró que sí. Y por otro lado, el 53% respondió que nunca o casi nunca escuchan el monólogo diario de Rosario Murillo. ¿Ha tenido éxito la narrativa oficial y su discurso de odio en estos cinco años? No, lo que pasa es que yo creo que la gran explicación es que son requete aburrido. O sea, si a los periodistas nos toca por obligación oír a Daniel Ortega y oír a la señora Rosario Murillo porque tenemos que informar porque hay algún tipo de bocería oficial que también sigue siendo de utilidad para los medios de comunicación, pero yo estoy seguro que el público en general pues le resulta pesado estar oyendo a Daniel Ortega repetir discursos que lo hace todos los fines de semana o cada mes que aparece en público repitiendo el mismo cuento que ya me lo sé, pues viene y regresa 300 años atrás y después empieza a contar el mismo cuento le mete una pausa adicional y ya con eso lo quiere empaquetar nuevamente como un discurso nuevo. Y la señora Rosario Murillo pues una letanía también totalmente aburrida, me parece a mí que la audiencia tiene razón pues en verlo y vos ves en sus medios oficiales ya sea en la televisión abierta como en las redes sociales, bueno en las redes sociales sobre todo que nosotros lo podemos ver y de repente tiene 20 personas viéndola pues y de esas 20 personas hay 12, 15 periodistas probablemente viendo la por obligación de levantar el contenido que ella puede estar diciendo, o sea yo creo que esta encuesta y las percepciones que nosotros tenemos todos los días por la cantidad de audiencia que tenemos los medios digitales, revetan un poco también el fracaso de la propaganda gubernamental, de los millones que han gastado del dinero de los nicaragüenses en canales de televisión para que al final pues tengan esos niveles de audiencia y esos niveles de credibilidad. Miguel, vos no fuiste arrestado por tener un programa de comentarios políticos en la televisión nacional sino por opinar como un ciudadano en las redes sociales, ¿qué papel tiene el internet y las redes en este contexto de censura en Nicaragua? Bueno, es muy potente porque se ha convertido como en el espectro, en el mundo pequeño donde la gente confía y yo quería agregar algo porque he visto y he leído que en las redes sociales se volvió una polémica que por qué Mora y que por qué Grizzly aparecen en esta encuesta y entonces algunos se atreven a decir que esta es una campaña para colocarlos a la orilla del periodismo independiente. Yo lo hago de otra manera, coloquemos a esta gente en redes sociales y pongamos al periodismo independiente en un medio de comunicación abierto, en televisión abierta, en una radio normal. ¿No te imaginas la paliza? Si en esta encuesta hay periodistas independientes desde el exilio con las dificultades, con una cámara, con un teléfono como estoy yo corriendo, en problemas con la fuente, en problemas hasta con la recarga. Ahora, colocar este periodismo allá en Nicaragua con esos recursos, con esa televisión, con esas radios. O sea, no se mirarían. Yo es normal que estas personas aparezcan porque televisión abierta es más fuerte que las redes sociales. Yo de eso estoy claro. Pero cuando vamos al asunto de dónde hay credibilidad, la gente se va al periodismo independiente. ¿Por qué? Porque aquí hay debate, porque aquí se opina, porque aquí se desmenuza la información. En cambio, el discurso oficial viene de manera vertical. Es lo que dice la señora o dice el hombre y eso se coloca. O sea, no hay debate, no hay preguntas. Y creo que la gente entiende perfectamente quién es quién en el periodismo. Ahora, a mí me apresaron precisamente por las redes sociales. Al principio no lo entendía. Me costó entenderlo porque no es que yo me las dé de modesto, pero digo, yo era un espectro bien pequeño. Entonces, pero el objetivo conmigo fue precisamente silenciar aquellas voces que a través de las redes sociales hacían bulla. La gente de alguna manera confía, confía en la prensa, confía en ustedes, porque ustedes hacen un gran trabajo. Yo no me puedo comparar con ninguno de ustedes. Ustedes hacen un gran trabajo y yo me siento orgulloso de lo que ustedes hacen. Y lo he dicho cuando yo peleo por el periodismo independiente. Cuando alguien está yo opino y yo digo. Y como yo lo decía en el chipote, la gente sabe que un periodista independiente con una pequeña recarga, montado en un bus, buscando la información, le llegan más que todos esos recursos monstruosos que tiene la dictadura en sus canales, que como dice Álvaro, ha sido un fracaso. Pero ahí en las redes sociales hay debate, intercambio, pero también son una fuente de desinformación. Partiendo de su experiencia, ¿dónde están los usuarios de Internet hoy en Nicaragua? ¿Están en TikTok, en Facebook, en Instagram? ¿Están consumiendo noticias ahí? ¿Son las redes sociales una competencia para los medios independientes? Yo creo que están repartidos. Están en diferentes plataformas, por ejemplo, TikTok, Facebook, que sigue siendo bastante consumido por los nicaragüenses. Twitter en su menor escala, ¿verdad? Porque entiendo yo que son apenas como 300 mil usuarios. Y de eso tenés que ver cuáles son cuentas reales y cuentas que son meramente creadas para hacer la guerra, ¿verdad? Y meter ruido. Entonces, y también está, yo te puedo hablar por mí, ¿verdad? Elmer, muchachos, o sea, están leyendo nuestro contenido web y también están en nuestro YouTube. O sea, eso es innegable. Ahí están las cifras, ahí están las analíticas y entonces yo veo que la gente sí está consumiendo pues todos nuestros contenidos. Hay otras también en medio de eso, pues, páginas de desinformación que eso no lo puedes negar, pero que la gente recurre a los medios para saber, ¿ves? Esto es cierto. O sea, porque hay gente que te chatea, mira, sale una página tal cosa, mira, esto es cierto, no sé, estamos averiguando, eso no está confirmado, o sea, ¿qué es lo que le puedes contestar en ese momento pues a la gente? Los medios, los periodistas que hemos defendido la libertad de prensa, que hemos dicho la verdad de lo que ocurre en Nicaragua, creo que sigue pues siendo una de las voces fuertes que escuchan los nicaragüenses. Miguel ya decía que no se puede comparar el uso de las redes sociales con los medios tradicionales de consumo en Nicaragua como es la radio, como es la televisión, pero ¿cómo se puede combatir la desinformación? Por un lado, los periodistas en el exilio tienen el desafío de enfrentar la censura y por otro lado la desinformación que también están en las redes sociales. ¿Cómo se puede combatir la mentira oficial desde el exilio? Mira, pues en medio de que ha sido bien complejo, es una tarea dura de todos los días, yo creo que los periodistas nos hemos entrenado y hemos aprendido y hemos podido ir sorteando el cerco con apoyo de la gente que está en Nicaragua y que está en las calles y que todos los días está viviendo la situación. Pues como dije, también hay algún esfuerzo que estamos haciendo los medios de comunicación desde el clandestinaje, pero también con pasar por procesos de curaduría, de poder tomar todo lo que viene. Ya decía Lucía, de repente vos te encontrás que en páginas desconocidas puede haber alguna información. Entonces lo que te toca es tomarla, ponerla a un lado, empezar a hacer contrastes, empezar a hacer llamadas, empezar a preguntar, preguntarle a otras personas que están en el exilio que probablemente tienen contactos. O sea, por ejemplo, ocurre mucho que de repente gira información en torno a algún empresario. Bueno, pues hay empresarios que están en el exilio que probablemente tienen contacto con otros empresarios y que más o menos te va llevando a saber qué hay de cierto sobre lo que está ocurriendo. De repente no perder el contacto con algunos gremios que, aunque estén desactivados totalmente, pero sus miembros todavía están informados y que están sabiendo lo que está ocurriendo. Yo tengo una costumbre de repente que si ocurre alguna cosa y me dicen en Santo Tomás Chontales, yo tengo por aquí una guía telefónica de las viejas. Y entonces yo lo que hago es agarrar los números de Santo Tomás Chontales y al azar agarrar un número convencional que esté ubicado en el centro de Santo Tomás Chontales. Y entonces llamo y me identifico con las personas y les digo que soy periodista y que me han informado que algo está pasando en el municipio de Santo Tomás Chontales. Usted por casualidad tiene alguna información, usted ha escuchado algo. Y así la gente te va diciendo poco a poco y va llegando a romper el cerco, que probablemente no es una práctica que la tenga un ciudadano que está desde su teléfono celular y desde sus redes sin un compromiso que tenemos los periodistas también para poder romper el cerco y la censura que nos han impuesto. En los primeros meses de la protesta en 2018, todos recordamos cómo artículo 66 transmitía y contaba en vivo lo que ocurría en las protestas y la barricada. Ahora decís que es más difícil seguirle el pulso de lo que ocurre en Nicaragua. Hay nuevos desafíos. Pero Miguel, ¿cuál es el papel que juegan o deberían de jugar los ciudadanos frente a la censura? ¿Y qué relación se pueden establecer con los medios de comunicación, ellos y los periodistas independientes que están en el exilio? La gente quiere hablar, el problema es cómo. La gente tiene temor. Y a mí me está ocurriendo porque, no sé si ustedes han visto en mis redes sociales, que me están enviando fotografías, me están enviando relatos de simpatizantes, gente que incluso participó como paramilitar y que ahora está aquí en Estados Unidos. Yo no conozco a nadie. A mí me están llegando esa información y es una cantidad que me viene a través del Messenger en mensajes privados y eso demuestra que de alguna manera la gente está ávida, quiere pronunciarse, quiere expresarse. El asunto es encontrar la forma y siempre te están recomendando, te están haciendo la advertencia, no me mencionés, esto es anónimo, recordad que yo tengo familia allá. Uno se rifa, como periodista independiente que ahora estamos en el exilio, uno se rifa a colocar esas historias, pero obviamente con el cuidado de no identificar a las personas a la misma fuente. O sea, la gente que me está mandando es la gente del pueblo, es la gente de a pie, es la gente que conoce quién es quién en Nicaragua. Y esto te demuestra que sí, la gente quiere hablar. Creo que a estas alturas todo el mundo está convencido. O sea, en Nicaragua no es un asunto como que vas a vender la Coca-Cola y la vas a comprar con la Pepsi. No, ya sabemos quién mató, ya sabemos quién reprimió, ya sabemos las barbaridades que están haciendo contra la iglesia. Entonces, por muy distinto que sea la narrativa del régimen, la gente no le va a creer. Yo recibo mensajes de gente que dice, pues yo voy a este concierto, yo voy a la playa, sé que la situación está mal, pero yo voy para distraerme. Y hay gente que incluso, simpatizantes, trabajadores del Estado, que llaman y te comunican las cosas que están pasando. Eso demuestra que hay un hartazgo, como se mencionaba en la encuesta, de la cantidad de gente que está en contra de este régimen y que quiere un cambio de ruta en el país. La encuesta también preguntó si se sienten seguros para hablar y dar declaraciones a medios independientes, a lo que el 57% de los consultados respondió que no se siente seguro. El 40% dijo que sí y el 3% no sabe o no respondió. Lucía, Álvaro, ¿cómo le garantizan a las fuentes que les pueden brindar seguridad y que no van a ser objeto de espionaje por parte del régimen? Pues nosotros establecemos algún tipo de contacto, pues, por vías seguras, pues, puede ser signal, obviamente. Nosotros guardamos la confidencialidad. E incluso yo llego a veces al extremo y me paro con varias noticias porque te mandan documentos, te mandan información. Entonces, no, hasta que me digan quién me lo manda y me muestre su cara. Yo ahí, o sea, lo voy a publicar, vamos a hacer la nota. O sea, pero ala, que no puedo, que mira, que no sé cuánto. No, y ay, vos confías en mí, yo quiero confiar en vos. Entonces, es una especie también como de negociación con esa fuente porque yo quiero asesorarme que ese documento que me están enviando, esa información tiene rostro. Si yo no te voy a adelantar, o sea, vos confías en mí, ok, dame, dame. Si los otros medios lo publican así, o sea, ese es cada medio, pero a mí me dan la cara en privado, yo hablo, los convenzo y me pongo, pues, a decirles, pues, aquí, como hizo nuestra buena amiga María Delgado, aquí lo digo, aquí lo niego, o sea, yo no te conozco, hermano. Entonces, yo creo que es eso, establecer, pues, una relación de confianza entre nosotros, pues, y la fuente, obviamente el temor en Nicaragua ha crecido. En el año pasado del 2021, que fueron, pues, la farsa electoral, recuerdo que nosotros abrimos líneas telefónicas en la cobertura en alianzas que hicimos, pues, con Miguel Cácero Aguascal y Despacho 505, y la gente hablaba desde sus casas denunciando. Aquí no hay nada, aquí la gente está encerrada en sus casas, esos centros de votación están vacíos. Lo decían con su voz. En el 2022, que se dio la otra farsa también electoral municipal, hicimos el mismo ejercicio. La gente no quería hablar. Nos mandaban las informaciones, pero no quería ser identificada por su voz en vivo. Entonces, vos viste que creció de un año al otro, pues, el temor. Si han impuesto el discurso de la criminalización del periodismo, de la criminalización de la opinión, de la libre expresión, pues, naturalmente, y además, la dictadura también ha operado mucho con ejemplificar. O sea, cuando quisieron imponer silencio en las redes sociales, encarcelaron a Miguel Mendoza. Cuando quisieron mostrar que a los periodistas que estaban todavía trabajando medianamente visible en Nicaragua, entonces persiguieron a toda la redacción de la prensa. Me estoy refiriendo al día de la cobertura por la salida de las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Luego, todavía en la Semana Santa, vieron que había algunos periodistas que podían estar cubriendo, encarcelaron a Víctor Picay. Ahora tenemos tantas herramientas para mal de la dictadura en los que la gente puede hablar, puede conversar, y a nosotros nos pasa. De repente, la gente, por mayor facilidad, encuentra que te escribe al Messenger de Facebook, de artículo 66. Pero la gente te escribe y dice, tengo una información que quiero darte, pero quiero que sea anónimo. ¿Me pueden dar un número de alguien? Entonces, lo que inmediatamente le damos es un número que tenemos de otro país donde le pedimos a las personas que puedan conversar por ahí, y hay una persona que está atendiendo esos mensajes que son mucho más directos a través de otros mecanismos que no son inicialmente por donde nos contactó, y ahí también podemos hacer, de alguna manera, ese vínculo personal, como mencionaba Lucía, de identificarnos con la gente, de pedirle que se nos identifiquen, y que podamos hacer ese proceso de curaduría o de verificación de algunos elementos para saber si la información que te pasan es real. Miguel, tu reflexión final, ¿cuáles son los desafíos de la prensa independiente frente a la radicalización de la represión en Nicaragua, la censura y el intento del régimen de imponer un apagón informativo en el país? Pues seguirlos desnudando, mostrando la verdad sobre el discurso que ellos plantean, yo he tenido la oportunidad, creo que ustedes también, de asistir a foros de periodistas en el exilio, y me sorprende con que en Venezuela hay medios de comunicación independientes funcionando desde allá, en Cuba hay medios de comunicación independientes, hay fotografías, hay videos, hay periodistas que hacen periodismo y también son corresponsales de medios de comunicación independientes que están en el exilio, como Cubanet, y nosotros estamos a niveles de Corea del Norte, de los rusos y de los chinos, y repito, con pocos recursos, pues se les ha logrado autoriar, ellos tienen la ventaja, es indiscutible de los medios tradicionales, los medios abiertos, pero el periodismo independiente tiene la credibilidad, a ellos solo se les enciende, no hay necesidad de tener el internet, para el periodismo independiente debe invertir la gente, el ciudadano, algo de recursos para estar chequeando los medios, pero aún así, la credibilidad está de este lado. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial, es imprescindible para seguir informando, y para ganar la batalla de la verdad.